Quiero agradecerles por su disponibilidad que tienen para... Producto de las constantes lluvias, las cuadras 2 y 3 del Girón Pardo se han convertido en una zona intransitable para transeúntes y para los vehículos. Los vecinos no pueden salir tranquilamente porque temen accidentarse. La alcantarilla 3 es un peligro y en cualquier momento podría colapsar las tuberías de redes de agua y desagüe. Wilker Ramírez Inga, dirigente de la cuadra 2 y 3 del Girón José Pardo, dijo que conversó con el gerente de infraestructura de la Municipalidad Provincial de San Martín para ver de qué manera las autoridades inician la anhelada obra para mejorar las cuadras, que cada vez que llueve se vuelven intransitables. Tantos años en realidad buscando gestionar para dar solución a este problema que tenemos acá en la cuadra 2 y 3 de José Pardo. Bueno, justamente hoy día tuvimos una reunión con el gerente de infraestructura del municipio, con el Ineero Regner. Y hay la disponibilidad ya de que a fines de mes se termina ya de actualizar todo para iniciar las obras del cambiado de la red de la tercera cuadra para luego, terminando el cambiado de la red de agua y desagüe de la tercera cuadra, iniciarían los trabajos del asfaltado de pistas y veredas de la segunda y tercera cuadra de José Pardo. En eso hemos quedado, porque ya con el alcalde anteriormente también tuvimos una reunión, hará pues una cosa de un mes o un poquito más, en la cual nos manifestó de que de todas maneras en este año se debe de empezar la obra del asfaltado, por supuesto con el cambiado de la red de agua. Él sabe el problema y cuando entró recién también el señor alcalde Teddy del Águila, se comprometió a dar solución a este problema. Existe un proyecto aprobado para su mejoramiento y asfaltado de las cuadras, pero el tema de la pandemia los ha detenido. Y bueno, lo que vino a entrampar es la pandemia, vino la pandemia, ahí nos truncó, pero nosotros estamos constantemente gestionando el municipio, nos vamos a la directiva, nos vamos a un grupo de vecinos, porque a veces los vecinos tampoco no nos creen, porque nos están en realidad posponiendo la obra durante mucho tiempo, ese es el problema. Sí, casualmente estamos en el centro prácticamente, y este es el lunar, el lunar cada vez que llueve la calle pues se vuelve pésimo, y ni los carros recolectores de va a policía a veces pueden pasar normalmente como debe ser, y nosotros en realidad que estamos cumpliendo con nuestros pagos, y como moradores que queremos vivir en una calle pues como debe de ser, lógicamente estamos exigiendo al municipio que de una vez se priorice pues la obra de las cuadras 2 y 3 de José Pardo. ¿Es verdad que ni ustedes pueden ingresar con su vehículo? No se puede, definitivamente, también mira acá como está este, he hecho mi puente de piedras allá del vecino, es un problema, si ustedes se percatan acá al frente, hay más de por lo menos 3 metros lo que el agua prácticamente nos está quitando ya la calle, ya hay erosiones. Al otro lado es el problema, ¿no?, de que la calle ya está haciendo más angostia cada vez que llueve, y esto es un problema, que se debe de dar solución, y yo pienso que el señor alcalde va a anteponer sus buenos oficios para que nos solucione de una vez por todas en este año con el mejoramiento de nuestra calle. ¿Por qué hay tuberías expuestas, señor? Hay tuberías expuestas, después hay árboles ahí abajo de que postes, y donde los alambres se cruzan, y es un peligro inminente. También esta situación hemos hecho llegar al municipio con un documento para que de una vez lo poden o le talen a esos árboles, porque al empezar la obra va a ser un escollo más para demorarse en la obra. Entonces, todas estas cositas se deben de ir poniendo ya en orden. Gracias. 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 Gracias.